¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Siempre Show. Hola chicas, estamos esperando a Tommy que ya está llegando, pero nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con el bailando porque está ensayando en este momento en la pista Hernán Piquín junto a Maca Rinaldi. No hablamos nunca con Hernán todavía. No, estuvo de viaje. Estuvo de viaje, no se va pudiendo ensayar. Tienen pocos ensayos todavía, pero bueno, él es bailarín profesional así que no necesita mucho ensayo. Vamos a ver si nos está escuchando Martín, que está acá al lado, pegadito en el estudio de Showmatch. Hola Martín. Hola Noe. ¿Cómo anda todo? Miren, más que amenazarme, no mostramos nada de la cor, no mostramos las partes de acá de la cinematografía. Pero esperá, ¿qué no podemos ver? Porque están en pleno ensayo y han preparado cosas muy importantes con elementos agregados que están muy ocupados, están muy buenos. Pero es un elemento importante, entonces no hay que mostrarlo, todo esto va a ser el día de lunes cuando les toque bailar a ellos. A Maca Rinaldi, venga Hernán Piquín, venga la cata, casi confirmado que el lunes. ¿Viste cómo es esto? Que puede ser lunes o martes. Puede pasar. No sabemos todavía, pero bienvenido, buenas noches chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, muy bien. Venga la cata también. Hola Hernán, hola Cata, hola Maca, ¿cómo andan? Bien, todo bien, ¿ustedes? Bien, Hernán, te pusiste al día con el ensayo porque arrancaste más tarde, porque estabas de viaje, sabemos, pero... Ah, muy bien, qué informada. Qué informada. Siempre show. Informada, qué informada. Como siempre, como siempre. Muy bien, muy bien. Es verdad que te mandaban por WhatsApp los videos con acorio. Perdón, perdón, pausa, es Hernán. Es Hernán, lo puede hacer. Tenemos esa suerte, ¿no? Lo puede hacer, lo puede hacer tranquilamente. No, a mí ya se me quemaron un par de neuronas ya con la edad y todo, así que... Pero es verdad que te mandaban por WhatsApp, ¿es así? Sí, estudia por WhatsApp, Hernán. Sí, estudiamos por WhatsApp, sí. Qué moderno. Las cantativas son esas, así que... Qué moderno. Y desde que llegaste ya te pusiste al día enseguida, me imagino. Sí, 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 sí. El primer día que llegamos ya montamos casi toda la coreografía, menos dos, ocho finales. Así que nada, a partir de que llegué estamos ensayando, 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 ensayando. Pobres, unas diosas que se me vienen hasta Pilar a ensayar conmigo, mis amores. Hernán, ¿cómo estás vos? Porque, bueno, lo último que supimos fue lo que te pasó. Estoy muy bien. Del robo, no sé si ya estás superado ese momento. ¿Estás bien? Creo que nunca se recupera uno de un trauma así, realmente. Primero del trauma anterior, que fueron los disparos, y fueron 14 disparos. Después el robo este. La verdad que uno trata de olvidarse y cuando uno está ocupado con la cabeza ensayando, haciendo cosas, con proyectos, esas cosas, como que se olvida. Pero después llega la noche y es cuando la cabeza empieza a maquinar. Y bueno, y nada, sí. Fue bravo, fue bravo, pero acá estamos, poniéndole el cuerpo. Entre la Cate y yo lo hacemos olvidar de todo. Sí, son dos positivas a full, Maca y la Cate. Lo bombardeamos a mensajes. Hernán, ¿te gusta esto? Mirá, no sé qué. Paso esto, mirá, como yo estaba en España, tenía el celular de España, estábamos los tres en un chat, ¿no? Entonces dijimos, estábamos los cuatro con nuestro, con Mati, con nuestro Mati. Entonces, chicas, miren, voy a hacer uno privado para entre nosotros, porque si no, Mati le vamos a volar la cabeza, porque claro, estas dos son... La intensidad misma. Entonces, claro, tres de la mañana, cuatro de la mañana, mensajes con videíto, que esto es lo otro. Cuando yo llego, no recibí mensajes de ellas, claro, porque tenían el teléfono de España. Claro. Me dice, che, te estamos mandando mensajes, te llegan, digo, no, no me llega nada. Ah, bueno, entonces ahora te ponemos en el grupo. ¿Para qué? Ahora el teléfono, clink, 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 clink. Encontró ahí todo lo que encontró. No lo sabés. El otro día, anoche, creo que fueron 118. Una y media. 118 mensajes en una hora. Y bueno, bueno, es que hay mucho nerviosismo, hay que canalizar. Está buenísimo, porque no paran, no paran de pensar y de mandar fotos y el vestuario y la coro y la luz y esto y esto y lo otro y una se ceba al otro, imagínate. Obvio, no, y además está... Nosotros te mandamos hasta la una y media, pero hablamos como hasta las dos y media, ¿no? Es que me imagino. Después hablamos particular para no. Tenemos muchas ganas de laburar. Claro, se los nota, se nota un equipo como con mucho entusiasmo. Las chicas están a full. Me imagino, Hernán, vos también desde que llegaste ya te habrás puesto como en sintonía con el equipo. Sí, absolutamente, sí, sí. La Cata viene de pasar todo el año pasado cumpliendo un rol en el cual no tuvo que hacer coreos y demás. Claro, claro. Además que es como que vuelve... Estoy a morir, tengo mil ideas, chicos, mil ideas. Qué lindo, Cata, bueno, las vamos a disfrutar en el año pasado. Así que imagínate cómo me quedé. Claro, claro. Con las ganas. O sea, están las dos con abstinencia de pista, podríamos decir. Ay, qué lindo. Pero que no hagan muchos trucos porque hubo un problema con Silvina Escudero, con el virtuosismo, a veces con ese exceso de trucos. Lo vimos, lo vimos. Menos es más. ¿Y qué te pareció? Sí, lo vimos, sí. La verdad es que tenían, fueron un montón de trucos. Sí, yo estoy un poco de acuerdo con lo que le dijo el jurado porque es que fueron muchos trucos. Ella es muy virtuosa, ella es muy buena bailarina. Y bueno, pero bueno, creo que en las primeras galas suele pasar eso porque todo el mundo quiere tirar toda la carne al asador. La primera salida, todo el mundo quiere dar todo y bueno, nada, y ellos le pasan por los trucos. Sí, sin embargo, hay mucha excitación. No, y además, cuando es el primer ritmo, imagínate que tenemos todos como un mes de ensayo. Entonces, en ese mes, llega la colaboración y te dice, acá hagamos este truco. Y los señores, acá hagamos el otro. Entonces, tenés tiempo como para hacer el truco. Vas a ver que más o menos a mitad de año o un poco más... Ya fue. Van a pedir que hagamos truco. Igual nadie va a tener tiempo para mover un dedo. Es un bailando que nos viene sorprendiendo porque parejas que teníamos mucha expectativa, como Griselda Siciliani, no tuvo puntajes muy altos. Igual lo mismo pasó con Silvina Cuero. ¡Qué puntajes altos! Y de repente, Charlotte Canigia nos sorprende con un puntaje altísimo o personajes que capaz no son tan talentosos con el baile. Nos sorprenden con puntajes muy altos. ¿Estuvieron viendo? Bueno, ojalá que estemos dentro de esos que sorprenden por el puntaje alto. ¡Para arriba! Ojalá, porque en realidad nosotros los tres tenemos muchos bailando. Ya hicimos muchas cosas. Entonces, estamos tratando también de darle un poquito de vueltas a cada cosa, con una apuesta, tratando de mostrar cosas distintas. Porque para nosotros, si bien el equipo son muy virtuosos los chicos, todos tenemos muchos bailando acá. Entonces, tratar de sorprender es muy difícil. Entonces, la verdad es que estamos trabajando un montón. Llegamos y hacemos, vamos a hacer esto. No, chicos, mejor paren, paren, paren. Cambiemos y hagamos, entonces estamos como en esa etapa de prueba y también de conocernos un poco. Yo, los chicos se conocen, pero yo, es la primera vez que trabajo con ellos. Entonces, es como, en la primera etapa es también ir conociéndonos un poco, a ver qué les queda más lindo, sacar, poner. Cata, ¿se puede adelantar un poquito sobre los elementos que van a usar en la pista? Sin mostrar, ¿eh? Sin mostrar. Un poquito. No se puede nada. Nada, nada. No tiene que haber el lunes. Mirá, mirá lo que hace Hernán Piquín. ¿Es un robot? Claro, hizo de robot. No, sí puede. Parecido, parecido. No, no, más o menos. Todo de LED, todo de LED. No es un robot, pero... Es el muñeco de LED. ¿Es el muñeco de LED? ¿Una pista? ¿Una pista puedo? A ver. Por favor. Es algo... No, no. A ver, a ver. Es muy fácil. Es algo que si vas por la calle, lo encontrás, lo ves. Ah. Listo, ya está. Un semáforo. Claro. No digo más nada. Un semáforo, otra cosa. Listo. Hernán, ¿cómo está tu relación con Polino ahora? Bien, bien. ¿Por qué? Y porque el año pasado no tuvieron un buen comienzo. Cuando Polino te dijo, ¿es verdad que vos no querías venir al Bailando por mí? Y vos le dijiste que sí. No, pero eso fue hace tres años. Bueno. El año pasado no estuve. El anteaño creo que fue, ¿no? Sí, sí. El anteaño. Sí, el anteaño. No, realmente estábamos jugando. No, no, no. Yo tengo, de verdad te digo que con la gente yo tengo la mejor. Trato de no pelearme con nadie, trato de no discutir con nadie, que cada uno sea feliz con lo que hace, con lo que tiene, con lo que puede y como puede. Realmente para mí estar en esta pista es un placer, es una alegría compartirlas con estas dos bestias y otra vez tener la posibilidad de poder mostrar lo que uno, por lo que uno se rompe el alma, está buenísimo que nos den este espacio. Entonces es eso, es tratar de disfrutar, tratar de ser, de tomar lo positivo de este momento. Así que nada, real. Y Hernán, ¿pudiste ver algunos bailes de las parejas que pasaron anteriormente? Sí. ¿Estuviste viendo Showmatch estos días? Sí, 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 sí. ¿Y qué te pareció? ¿Viste alguna que te haya gustado mucho? Mirá, la verdad que me gustaron todos, realmente me gustaron todos, me gustaron muchísimo todo lo que hicieron. Me pareció, realmente me pareció muy bueno lo que hizo Flor con Gabo con el video, con toda esa producción de que entraron con esas cosas. Mirá, acá está Gabo, ahora vamos a hablar con él en un ratito. Ah, les mando un beso. Lo hacemos pasar, vení Gabo, ¿estás con el micrófono? Vení, vení. Está Tommy también que ya llegó, vení, Tommy. Tiene que desfilar, Gabo. Ahí está, sí. Ahora sí. Así aprovechamos. Claro, él tiene que entrar desfilando. Aprovechamos y los felicitás en vivo. Unos minutos del desfile, Gabo. Hola, coach. Ahí está Hernán, así los felicitás en vivo. Acá está, Gabo. Amiga hermosa, gracias chicos. Pero bueno, eso te decía, que realmente estuvo genial, me pareció buenísimo y está buenísimo que quizás empecemos a hacer eso, ¿no? Que no solo mostrar el baile, sino también la producción, cómo labura y las posibilidades que nos da este programa de poder utilizar elementos, producción, que te digan, mira, acá en este podés usar todo esto y que nosotros, o en este caso, la coach tenga la cabeza de decir, listo, dale, hagamos esto, esto, esto y lo otro. Y eso está buenísimo porque le da mucha luz al programa, al certamen, al baile, a todo. Así que... Sí, aparte también, por ejemplo, nosotros, que hemos estado tantos certámenes, también es como, ¿de qué manera volvemos a bailar otro disco, no? Exactamente. ¿Cuántos pasillos te quedan? ¿Cuántas veces vas a repetir el dedito a dedito? ¿El rulito, el rulito, el rulito? ¿Otra vez el pesado de Piquín haciendo pirueta a la segunda? Claro, y el manejo a la vuelta. Claro, entonces decís otra... Pero, espera, ya que te detenés en eso, ¿verdad? Igual lo voy a hacer en algún momento. Eso te iba a preguntar. Querido. Porque mucho se habla de la vueltita de Piquín, que no sé cuál es el nombre técnico. Mirada la segunda, pero... Mirada la segunda de Piquín, que cuál es saber hacer, Hernán, ¿hacerá para mostrarnos a los que... Ahora, uy, no sé si voy a poder... Bueno, así más o menos. Un cortito. Dos por lo menos. Exclusivo, siempre yo, Hernán Piquín. Esa es la que hace siempre... Espectacular, ¿eh? Un peligro. Por eso, eso lo tiene que hacer. En el disco no, pero en la próxima... No, pero sí lo tiene que hacer. Pero vos pensás que el jurado se va a agarrar de eso, te va a decir, otra vez, Hernán, con la pirueta, la vueltita. Y le diremos que sí. Y sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y el bar está picante este año. Y vos te vas a reencontrar con Flavio Mendoza. Vos tuviste una declaración un poco polémica con respecto a su hijito. No, no, no. En realidad no fue... Mirá, esto yo lo aclaré con él directamente cuando yo leí la nota. ¿Lo hablaron cara a cara? No, porque a mí me llamaron para hacer una nota, ¿no? Para hablar de mi espectáculo y todo. Termino de hacer la nota y me preguntan, a ver, vos en este momento, ¿te gustaría ser padre? ¿Te gustaría tener un hijo? Le digo, mirá, en este momento yo no tengo el tiempo. Traer un hijo realmente es una responsabilidad. No es tener un hijo y dejarlo en casa y vos tener que trabajar, ensayar. Más cuando uno está de gira, que te vas jueves, viernes, sábado y domingo, la criatura con vos en el micro, todo cagado. ¿Dónde lo bañás? Es un... La verdad que es una responsabilidad. No es un perro, no es un chiche, no es un... no sé. ¿Entendés? Entonces agarran y me dicen, no, pero bueno, entonces ¿cómo hacen la gente que tiene hijos o que deciden ser padres? Como Flavio, como... bueno, como todos los que decidieron. Sí. Y digo, mirá, yo la verdad que... a ver, yo no tendría un hijo para salir en una tapa de una revista. Sí. Y eso fue todo. Entonces al otro día cuando suben la nota, si vos ves la nota impresa... Sí. Esa dice lo que yo dije. Si vos ves la que se subió a internet, el portal de internet puso, Hernán Piquín no tendría un hijo como tiene Flavio Mendoza para salir en la revista. Sí, te sacaron de contexto. Claro, y yo en ningún momento hablé. De hecho, es más, yo cuando ellos decidieron, por lo menos Flavio cuando decidió tener un hijo, a mí me puso muy contento porque era algo que realmente quería. Y también me hubiese encantado que Polino pudiera realizar ese sueño que tienen, porque creo que no todos, desde que lo conocemos a Polino, es que él quiere ser padre y me encantaría... Dice que ya desistió, que ya llegó en su tiempo, muchos años de búsqueda y que le costaba mucho hacerlo. Hernán, vos no estás en el momento, contabas. Tomás te saluda. Buenas noches. Hola, un placer. ¿Cómo andás? ¿Te gustaría en algún futuro cercano, lejano? Sos un tipo muy dulce, se te ve como muy de edad, muy paternal. ¿Te gustaría ser papá en algún momento? A mí me encantaría, me encantaría, pero yo necesito tener el momento para poder darle el lugar a un hijo. ¿Pero perdás que ese momento puede llegar o ni siquiera...? Es que obviamente va a llegar. Cuando yo me retire, cuando yo deje de bailar, cuando deje de hacer giras, cuando deje de tener tantas cosas, recién ahí podría llegar a ser responsable de tener un hijo. Y Hernán, en base a esta decisión, cuando lo decidas, ¿tendrías esta exposición? ¿Cómo ves la exposición que tienen estos bebés hoy? Lo mismo, yo no tendría un hijo para salir en una revista o para tener un canje. ¿No estás de acuerdo con tanta exposición? No, no, no es que no estoy de acuerdo, te estoy hablando desde mí. El resto, que sea feliz con lo que tiene, con lo que puede y con lo que quiere. Yo, persona, yo Hernán Piquín, yo no tendría, mirá, voy a comprarme este termo para salir en el diario. Claro. No, no lo haría. Claro, chicos, son puntos de vista, son opciones de vida y es muy respetable lo que dice. Es muy respetable lo que dice. Claro, pero claramente hubo una referencia a Flavio Mendoza, por eso también se armó la confusión, porque pareciera como que Flavio tiene un hijo para salir a una etapa de la revista. No solo, Flavio, chicos, a ver, pero es normal que cuando un hombre tiene un hijo y decide tener un hijo solo y todo esto, obviamente que repercute en todo, o sea, acá te tirás un y salís en la televisión. ¿Y qué te dijo Flavio cuando lo llamaste? Lo llamé y le dije, mirá, Flavio, me hicieron una nota, se leó esto, me dice Hernán, quedate tranquilo, lo único que quieren es hacernos pelear y nunca va a pasar porque nosotros somos amigos y nos conocemos de siempre, pero, o sea, le digo, bueno, no, lo que pasa es que yo lo quiero aclarar porque vas a ir hoy al teatro porque él estaba haciendo temporada en Carlos Paz. Lo vas a ir al teatro, van a llegar a las cámaras, te van a preguntar, me dice, quedate tranquilo, a ver, quedate tranquilo que yo te conozco y está todo bien, o sea, y ahí quedó, ahí quedó. ¿Y cómo te imaginas? No, está muy bien lo que explica toda la trastienda de lo que fue la nota y la charla con Flavio. ¿Cómo te imaginas en un futuro como papá? ¿Como padre? Sí. Muy hincha pelota. Muy hincha pelota, pero te juro por Dios que lo dejaste, o sea, sé que sería un padre súper permisivo. Ajá. Querés salir a la calle, sos una criatura y querés embarrarte hasta los mocos, embarrarte. No quiero bailar, papá, por ejemplo. Me parece perfecto. Que haga lo que quiera ser y que sea lo que quiera ser. Creo que una persona se completa cuando es lo que quiere ser. Y ya que te preguntamos a vos por el tema de la paternidad, no podemos no preguntarle a Maca, porque también si hay alguien que pronto la vemos en la búsqueda, me imagino que serán Maca con Fede, ¿o no? Sí. Ay, qué pregunta, sí, sería hermoso. A mí me encantaría, yo quiero ser mamá, eso lo digo siempre. Que sea con el final del programa. Pero ahora, pero ahora para él. No, 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 no están los planes. No están los planes por ahora. Sí, inmediatos, no, no, pero sería hermoso, me encantaría, me encantaría con Fede, claro. El año que viene. Pero es algo que cada vez lo están pensando un poquito más, ¿o no? Sí, pasa el tiempo la relación avanza, se afianza y esas cosas uno las piensa, claro que sí. Cata, ¿vos estás por ser mamá también? Digo, no, yo no quiero quemar etapas, chicos. Yo no quiero quemar etapas. Porque podría, tranquilamente, sería la pareja, el trío que... Creo que nunca estuvo en sus planes, viste que hay nenitas que desde chiquita dicen, quiero ser mamá. La Cata creo que nunca se le cruzó. Nunca se le cruzó, Cata, no. No, no, no están mis planes ahora, no lo sé, no digo que no, pero pienso que soy muy joven todavía ahí. Está muy bien, y bueno, uno sabe para cuándo es un momento. Claro que sí. Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, nada, cualquier cosa, si tienen algo para contarnos, chicos, acá nos esperamos. Vamos a mantener la primicia. Acá nos esperamos. Elisa siempre show, siempre show. Bueno, los dejamos seguir ensayando. La verdad, esta pareja, espero que bailen el lunes, así ya lo vemos. Sí, el lunes. Sí, ya está confirmado. Ya está el lunes, perfecto. Ahí nos vamos a ver entonces. Un beso grande para todos. Besos, besos. Y bueno, sigan ensayando, ¿eh? Muchas gracias. Martín, mostranos el elemento. No, chicos, me matan, ¿eh? Me matan. Mira, ¿se puede un pe... chiquitito? Es que si vosotros... ¿Qué? ¿En serio? No. Bueno, nos está mostrando el elemento. Bueno, que se saque la remera también, ya que estamos. Qué fallo. Ay, ay, ay. Qué grande. Un beso a los tres, chicos. Tranquilo. Lacer. Ahí está. Chicos, ya que estamos en tren de confesiones, solamente déjeme preguntarle a Gabo si te gustaría ser papá. ¿Cómo te imaginas como papá? Sí, sí. Bueno, estuvo una etapa en el 2016 en la que yo estaba tipo desesperado directamente. Exactamente, sí. Y fue como una gran angustia que lo hablé con mi hermana, lo hablé con mi familia y era como, era algo que me faltaba y necesitaba ser padre en ese entonces. Y hablé con mi hermana, sobre todo porque era como, ¿desde qué manera lo voy a resolver? Y ella me dijo, mirá, o sea, si tu deseo es ser padre, bancame a que yo sea madre y él, o sea, buscá vos el donante, el óvulo y yo soy el vientre portador. Así que, o sea, yo la tengo, digamos, donde va a crecer. ¿Ya tenés a tu hermana? ¿Ya es mamá o todavía no? Este es el año en el que lo está buscando. Así que, chocho, porque qué más bello que la mujer que más amo en mi vida, que es mi hermana, pueda dar a luz y tener la conexión con quien va a ser mi hijo. Hermoso. Qué bárbaro, mirá, me encanta. La verdad que está buenísimo. ¿Y lo harías como papá soltero, no necesariamente en pareja? Preferiría soltero porque es una cuestión de que hoy en día, viste, las relaciones son muy difíciles de sostener, me parece, ¿no? Creo que la gente con esta moda de, es que soltar, hay que soltar, no buscamos sostener, ¿no? Y también una familia es algo mucho más importante, ¿no? Pero bueno, igual por lo general termino muy bien con mis ex, así que... Bueno, bien. Todo puede ser. Bueno, también puede tener... Como fluya, como ser. Puede ir pulsando, uno no planea esas cosas. Tal cual, capaz puede terminar siendo una, directamente una mujer, la madre de mi hijo, quien sea de forma biológicamente natural. Claro, lindo lo que dice, qué lindo lo que dice. Bueno, este muchachito, que nos acaba de confesar que le encantaría ser papá, y sería un papá súper, súper cariñoso, la rompió. La rompió. La rompió. Yo te voy a decir algo, yo nunca lo había visto bailar a Gabo en vivo. Increíble. Te juro. Claro, un fuego. Yo nunca, te juro, siempre te había visto por tele, de hecho, es un genio, pero cuando lo ves ahí al lado, en la pista, y Flor que bailó, increíble, increíble, increíble. Venía a Flor, uno, dos, y contaba los pasos, pero con una actitud volviste que... Para, doy fe porque no, sacó su teléfono celular y grababa todo. Digo, ¿te abstraes mucho o estás pendiente de Marcelo, del jurado, del bar, de nosotros que estábamos ahí, de la gente, cuando bailás? No, 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 yo estoy en trance ahí. Claro, es que así se lo ve. Sí. Así se lo ve. Es la presbicia, amor. Bien, apareció un bikini acá. Hacerle seña por los anteojos a Gabo atrás de cámara, pero ya se fue. Pero no, o sea, yo siento como que me voy, o sea, no puede pasar cualquier cosa alrededor. Si hay veces capaz mirás así un poco y podés ver como un movimiento o algo, pero es muy raro, por lo que estoy muy concentrado en mí. Y vamos a ver el baile porque realmente Gabo fue una cosa de locos. Yo, ellos tienen toda mi admiración, yo que es una garza bailando. Para mí cualquiera baila espectacular, pero de verdad te digo, un gran show, una gran performance de los dos, así que miren, la vamos a compartir con ustedes. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Esta! ¡Esta! ¡Gelente! ¡Esta! ¡Esta. 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 ¡No, no, no! ¡Muy bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! Lo vuelvo a ver. Lo vuelvo a ver. Sí, chicos. Más lo ves y menos imperfecciones encontrás. ¿Cuánto hay de goce personal y cuánto hay de presión al momento de salir a la pista? ¿En qué porcentaje? No, la presión, bueno, es toda, pero creo que no me anula a mí el nervio. Todo por lo contrario. Nunca estoy nervioso, estoy como re tranquilo y demás. ¿Estás seguro de que lo haces bien? Porque ensayamos, está, tiene que salir. O sea, lo único que te juega en contra es como el nivel de adrenalina que está, tipo, tocando la tófera. Y Flor es muy exigente. Flor es muy exigente. Por ejemplo, no sé, terminó la coreo, se fueron y te dijo, no sé, esto no lo hice bien, no me salió tal cosa, me fui de música. Sí, obvio que vimos las partes, nos reíamos mucho de los detalles que hay o errores que siempre suceden en una coreo o en algo, ¿no? Pero Flor tiene mucho teatro encima y al hacer mucho teatro encima, exactamente, hay que aprender a ser mentiroso. La danza no es una cosa precisa y perfecta siempre. Lo importante es que el público no se dé cuenta. Y en base al vestido, que se lo dijo Flor Peña, que quizás era incómodo. ¿Qué te pareció a vos? No, me pareció como una excusa sin lógica, sin sentido, porque no es que hay un manual de vestuario de danza, ¿no? O sea, vos fijate cómo bailaban el rock en los años 50, en la colección hasta por acá y estaban comodísimos. O sea, tenía un tajo. No, pero viste que hay cosas que te enganchan, hay limitaciones. Sí, pero el vestido de tango, por ejemplo. O sea, eso tiene un tajo increíble, estaba súper cómoda. O sea, además tenía un body abajo, ahí lo estaba mirando en la pantalla atrás, tenía un body abajo. Era una doble prenda. Claro. Y estaba súper cómoda. Innecesaria, entonces es la crítica. A ver, no sé, para mí no se la vio incómoda, ella no estaba incómoda. Por lo general, en el bailando siempre el vestuario lo probás el mismo día, porque como son tantas parejas, nunca llegás. Pero como esto se lo hizo ella, se lo hizo con tiempo, lo probó tres, cuatro días más o menos. Impresionante. ¿Siempre se van a hacer ustedes los trajes? El mío me lo hizo Lana Ferrando. O sea, le dije, mirá, hay un típico traje de Prince que es así con ese concepto de la... Se te vio un poco, Prince. Sí, sí, sí. Ay, que lo amas. Sí, se te vio, ahora que lo nombrás. Es verdad. Y bueno, era como un poco una reminiscencia de eso, pero un poco más de vinilo y, bueno, sí, vinílico, perdón. Yo no puedo, perdón, ¿no? Pero no puedo dejar de mirar el glitter. El glitter del glitter. A mí me encantó ese efecto, te lo juro, fue algo novedoso, ¿lo sacaron de algún lado, se les ocurrió? Yo había usado en el ritmo libre el año pasado, cuando hice del Papa, que me saqué el casquete y me solté las trenzas, voló glitter como tipo... Sin querer. No, 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 yo me había puesto un tarro entero de glitter, pero no estaba en ese momento bien iluminado como para que se vea. Entonces el detalle se vio en el piso, pero no en cámara. Claro. Y esta vuelta, me dice la tirota, la coach, quiero que te huele del pelo el glitter y me lo que sí, sí, obvio. Pero bueno, esta vuelta va a ser una puesta de luz. Fue espectacular, o sea, la verdad te digo, fue como sorprendente porque era un efecto que no estamos acostumbrados a ver y es un diferencial, ¿no? Mientras Marcelo hacía el PNT, nosotros teníamos que sacarnos esas batas porque vieron que nosotros entramos con una bata, que es algo que vamos a implementar, el hecho de no entrar a la pista con el vestuario, cosa que todo el momento de la previa, el vestuario sea como una cosa incómoda. Exacto, porque si no después como que queda desgastado el efecto short para... Uy, todos van a empezar a pedir lo mismo, viate. Y en vez... Y Leticia también entró con una capa. Con una capita, sí, pero no, acá es que no se vea nada. En base a la salsa de tres, ¿ya tienen a un participante? Tenemos dos opciones que estamos llamando, una es de afuera y otra es... Ah, decía el nombre. No, ni loca. ¿De afuera dónde? ¿Afuera País Limítrofe? País Limítrofe, que no se lo pueden llegar a imaginar, pero que... Puede ser, pero ¿qué hace? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Más o menos. Hombre. Abstrapto a su sexualidad. ¿Y la otra persona? No, 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 no está... No, es no gender. Bien. Bueno, no sé, a mí me gustaría saber, pero bueno, más adelante... Te lo puedo decir más adelante, pero no, estamos tratando de cerrar, por lo menos... Es una mega figura, ¿eh? Es el país que estamos hablando, ¿eh? Sí, 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 sí. Famoso acá en Argentina también. Sí, sobre todo en todo lo que es... Género trans. Sí, en la mente gay. Ay, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Tengo un informante que está mirando el programa, perdón. Con Lali, brasilero, ya te lo tengo. Tengo un informante que está mirando el programa y me está pasando data, pero sería traición recién mientras hablamos, perdón. Primero no, no quememos, aparte, a ver si se abrió a otro. No me acuerdo. Sería traición, pero si es esa persona, es una locura. Chicos, prepárense. Sí. Prepárense. Bueno, mirá, lo que sí les puedo decir es que está recontraentusiasmada esta persona, todo su equipo de producción y además hay que ver de todo lo que son las fechas. Sí, sí, combinar con los compromisos. Y si no, una nacional que sería así, ¡pá! Nunca bailó tampoco. Sí, se estuvo, pero no van a poder creer que vuelva a la pista. Bien. Muy bien, ¿eh? Ahí quedan las encabezas. Laurita Fernández. Ahora, quiero ver, quiero compartir con vos porque Flavio fue duro en la evolución. No sé cómo lo tomaste vos, dijo, veo a una estrella y un bailarín. Yo en ese momento no lo tomé mal, pero claro, después pensándolo, sí, la verdad que son dos estrellas de la pista. No quiso ser despectivo, pero lo fue. Claro, para mí tenía formado el pensamiento, pero cuando habla no se sabe expresar bien para mí, Flavio. No le dices eso. Y cuando lo dijo fue como, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? Pero, o sea, dije, bueno, a ver, para que termine de hablar. A ver qué, ¿a dónde vas? Desarrolló todo y era entendible lo que estaba diciendo y no, no lo tomé. No lo tomé para nada mal, no lo tomé para nada mal, pero al principio fue como, ah, ¿para dónde vas? Claro. Pero esperá, esperá, déjame reformar una pregunta, porque lo conocemos a Gabo. Qué raro que no corriste, Gabo. No sé. Ahora estoy tratando de desarrollar la paciencia, ¿viste? Pero esperá, Gabo, déjame reformar la pregunta, porque lo conocemos, sabemos que es un laburante, es un chico que más allá de su estreonismo tiene un perfil muy bajo, es un chico que se ganó todo trabajando. Yo soy los que suscriben la teoría, las estrellas están en el cielo, por eso te lo pregunto, ¿vos te considerás un eximio bailarín o una estrella? Porque tal vez Gabo nos diga, chico, yo no me considero una estrella, yo soy mi mejor versión cuando bailo, pero estrellas son los Rolling Stones, no sé. Tal cual. Esperá, vamos a ver algo y después contesta. Sí, veamos primero cómo fue, ¿no? El momento en el que Flavio le dice bailarín. Bailarín. ¿No ninguno o no ninguno? A ver. Señores, va a bailar, Gabo, Santibana, Flor de la B, Música, Maestro, ¡vamos! Arriba, Flor. Excelente. Bueno, para mí se abrió la pantalla y entró una estrella y un bailarín. Una estrella y un bailarín. Yo vi eso, porque Flor es una estrella de este país. Son los dos re locos. Yo hubiese hecho una figura y un bailarín. Una figura. Ah, tampoco es una estrella, Flor. Las estrellas son más pocos en este país, no hay que regalar ese título así. ¿Pero para Gabo tampoco es figura? La figura, no, Gabo es bailarín, es un buen bailarín. Pasó para bailarín. Le falta todavía. Le falta. Se lo hizo a propósito para ver si saltaba y Gabo estuvo muy inteligente. Un golpe bajo fue de Flavio. Que no saltó. Ay, como... Pero está bien, es su punto de vista. Yo estoy contentísima, contentísima. Obviamente podía haber salido mejor, sí. Sí, porque somos dos personas que damos todo. Lo que más deseo es cumplir el sueño y seguir entrenando porque no hay nada que me dé felicidad que bailar y sobre todo con este equipo. ¿Y estrellas quiénes son? Ahí está Tinelli, Susana, Mirta, yo, ¿y quién? Moria, Nacha, Gazaya y hasta ahí llegamos. Y estoy incorporando a Pampita. ¿Y Flor? Hasta ahí. Ok, ¿y Flor no? Todavía no. Me quedó Natalia Oreiro y Adrián Suar. ¿Y Gabo ahí quedó? Ahí quedó. Es mucho más que un bailarín, no es un acompañante. La gente lo conoce, es popular. Pasó la línea del bailarín. Todavía para mí no es figura, figura. Pero es un personaje muy llamativo que podría desarrollar una carrera de figura, pero no lo está haciendo. ¿Pero hoy Gabo qué es? Figurín, figurita. Pero lo digo con buena onda, no como Flavio. No como Flavio. Flavio lo odia. Esa rivalidad que tienen Gabo y Masei. Flavio toma partido por su favorito y dijo cosas horribles de él en el Twitter. Paracha, feo. Todo lo que no tenía que decir ya lo dije. No me gusta esa cosa, por ejemplo, de Gabo, de que todo el tiempo es la necesidad de pertenecer a que digan que es famoso. Porque ya lo es, no lo necesitas. Pero como que no lo tiene confirmado él adentro. Hay gente que no tiene luz. Cuando no tenés luz. Cuando no tenés luz. Por sí o por no, Flor, ¿es estrella? Flor sí, Flor es una mega estrella. Pero Polino dice que no, que no es estrella. Bueno, es la opinión de Marcelo. Yo no comparto para nada. Por ahora se fue indignada con Pampita y Flor Peña, que no sé qué facturas le están pasando. Menos pose y un poco más de baile. La pose siento como que están quemando tiempo. Dura Pampita, ¿no? A pesar de cualquier cosa que nos dijeron, la verdad que vamos a tomar todo. Lo conocí a Gabo y me dio ganas de volver a la pista. Me sentía como muy sólida con el equipo y con la coria. Y creo que eso se trasladó. La pose siento como que están quemando tiempo. Menos pose y un poco más de baile. Qué mala, Pampita. Ahora viéndolo todo así. Ahora te estás encendiendo un poco, Gabo. Sí, es un poquito de calor, ¿viste? Ahora, ¿Polino también se subió a...? Polino sí, Polino siempre me mata igual. Pero yo corregiría. Para mí, Florencia, si es una estrella, es de la época en la que eran grandes figuras de la televisión. Y además revolucionó también una manera de ver la misma ella, ¿viste? Por supuesto, o sea, generó en este país, generó una leyenda, ¿no? O sea, generó un montón de cosas y eso me parece que se recontra merece el lugar que tiene. Totalmente. Porque no está sola ahí, sino hay un montón de gente y todo un colectivo detrás de ella que ella representa. No necesariamente tiene que representarlo con un pañuelo de decir, sí, vamos todo el colectivo LGTBIQ. Ella lo representa honrando su vida y estando en el lugar en el que está, de la forma en la que está, y naturalizándolo y con todo un país queriéndola. Tiene razón. Ahora, ¿vos creés en la estrellata? ¿Vos te considerás una estrella, Gabo? No, yo no me considero una estrella. O sea, confunden cuando yo pedí estar como famoso, pero no por el hecho de que yo quiero ser famoso, sino por el hecho de yo quiero estar con un equipo en mis espaldas y poder brindar un show acá en esta pista. En eso me refería. Muy bien. Llámalo famoso, llamalo participante, llamalo lo que sea. Yo lo que soy es un artista. Muy bien. Y como artista me puedo desempeñar en cualquier área en la que vaya porque llevo el arte conmigo. Opinás igual que Ángel entonces, que ya pasaste el límite de ser un bailarín. Sí, sí, sí. Bueno, todo es un crecimiento. Claro que sí. Y es verdad lo que dice, perdón, Ay, ¿eh? Pero es verdad lo que dice Ángel, que en realidad Flavio te tiene como bronca por la rivalidad con Facu Macei, toma partido y que te quiso pinchar y no lo logró. Mirá, con Flavio siempre nos hemos llevado bastantito mal. Sí. Nos hemos dicho varias cosas. Creo que hay igual un respeto de parte de ambos, que es lo que maneja como los límites, ¿no? Según a él, el año pasado la paternidad como que lo cambió y le puso en una bañadera de tilo. Ah, no. Como las mujeres que hay algunas que cuando son madres se vuelven bueno. Será que la lactancia lo puso de esa forma, ¿no? Ay, no le estaría saliendo mucho igual. Pero bueno, se ve que el niño ya creció y lo mató. Vamos, dale, listo. ¿Pensás que te envidia, Flavio? Un poquito. No, 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 no. Creo que tiene demasiado logrado él como para fijarse en lo que yo recién estoy empezando a armar. Sí, lo que considero de Flavio que es una persona de que le gusta rodearse de gente que no le va a contradecir ni que le va a decir nada en contra de su voluntad. No lo van a rebatir. Exacto. Entonces puede haber cierta competencia, ¿pensás? Yo me creo demasiado independiente y libre y auténtico de mí mismo como para estar lamiendo medias. No puedo. Y en base a Pampita cuando dice menos pose. Pero para, perdón. Más bailes. ¿Lo decís por Facu? Lo digo por su entorno. Lo digo por su entorno. O sea, porque Facu es alguien súper cercano a Flavio y que, bueno, que ha permanecido muchos años al lado de él. ¿Vos pensás que Facu le chupa las medias a Flavio? Mirá, yo creo que Facu encontró ahí, o sea, más allá del vínculo que se tiene, que hay un vínculo de cariño muy fuerte, que en eso no opino. Bueno, considero que Facu tuvo una oportunidad artística muy buena, pero que ya es un momento, para mi criterio, de salir debajo del ala de Flavio e independizarse. Porque si no, siempre va a haber un tope, que va a ser donde decía Flavio. Un techo. ¿Sabés quién era? Y en base a Pampita, que dijo basta de pose y más baile, ¿crees eso? No, ahí no, yo no estuve de acuerdo. Pero bueno, nada, hice la técnica Pampita, mucho diente, y no qué lindos dientes, y nada más. Pero, a ver, no para contradecirla. ¿Hasta cuándo va a durar este Gabo Zen? No, 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 a ver, no, tampoco nadie me preguntó en ese momento, ¿no? Tampoco para saltar así a contestarle, pero creo que también, o sea, la música habla sola, ¿no? Por poco Madonna no decía, pose. Pose, pose. Y si te dice pose la música, tenés que hacer un corte musical, por más que la señora jurado quiera seguir viendo baile, quiste en silencio. Como la coreo de Flor Torrente, que tenía un montón de poses y les encantó, y de hecho Pampita creo que le puso un 10. Bueno, es raro. A ellos también les pusieron buena nota y hablaron todo muy bien de Flor. Qué sé yo, Pampita fue la que tiró ahí alguna cosita, pero... Sí, para eso. A ver, todo esto es un gran show, yo estoy súper satisfecho de lo que como equipo pudimos mostrar en la pista y que quede un... quede un algo distinto. Se presentó algo distinto. Claro. Punto. Ahí tuvimos, uy, qué bueno, pudimos lograr algo que queríamos. Después si al jurado le gusta o no, eso es un poco relativo. Muy bien. Pero para mí, como jurado, si te gusta o no, tenés que encontrarle una buena excusa. Claro. Porque si no, queda como una cuestión personal, pareciera personal, y cuando le decís, che, es personal, ah, no, para nada. Entonces voy a decir, entonces, ¿qué? Si no es personal y no tiene fundamento, ¿cuál es tu rol? Ahora, Cabo, seguimos mirando fascinados la coreo, porque la verdad es una cosa que te atrapa, es imposible el magnetismo que generan los dos. ¿Cómo se hace para superar en la próxima gala este nivel de excelencia? Y trabajando duro, teniendo mucha creatividad, teniendo mucha conexión de equipo. De hecho, ahora, después de acá, me voy a una reunión de equipo que es netamente creativa. Nos juntamos, nos ponemos con la computadora, con... Eso te iba a preguntar, ¿la coreo la hace solamente el coach? Bueno, la coach en este caso, ¿o ustedes pueden intervenir, tirar ideas? A mí intervenimos, no, intervenimos bastante. Bueno. Georgina, como coach, lo lindo que tiene es que... No es que viene con un machetito y dice, este es la coreo y punto. Entiende de que nosotros somos los que estamos en la pista y que son nuestros cuerpos los que se tienen que moldar. Y sobre todo que con Flor, por más que nos conocimos en la temporada, nunca bailamos juntos. O sea, porque bailar folclore está a distancia, no... Claro. Nunca un enlace, nada. O sea, pero a mí lo que me sorprendió más que nada de Pampita fue como la... Y creo que ya es una observación de ella. Porque, o sea, pasó lo mismo, por ejemplo, la vuelta a lo del vestido, que yo había hecho un vestido más referencial a ella. Y solo pudo ver a Billy Porter. Y ahora, en este caso, yo dentro de la coreografía hice bastante considero. Sí, claro. Creo que, o sea, yo quedé satisfecho. Con lo autocrítico que soy, quedé satisfecho. Bailé en tacos, le hice un truco a Flor en tacos, salté en tacos, giré todo. Claro, sí. Y yo no estuve más que en el hola, Gabo y en la siguiente devolución. Tenis unio. ¿Sentís eso? No sé si estuve directamente, si tomo parte de importancia para ella dentro de esto. O si es que simplemente quiso ver todo lo negativo que encontró en Flor. Es una observación que no sé si hasta cuando uno le hace un homenaje a ella, ve en otro y no ve lo que uno está buscando. Pero, o sea, vos decís que Pampita básicamente fue en contra de la pareja más personal que otra cosa. Lo analizo en base a las cosas que pasan. Sí, a lo que pasó con la foto, le recordamos a la gente que cuando se sacaron la foto de la etapa de gente, vos estabas con el vestido gigante y Pampita no le gustó nada. Claro, y encima que lo había hecho más referencial a ella, en un vestido que ella había usado para los... Bueno, nunca lo interpretó. Se ensañó. ¿Vos decís que puede haber un poquito de ensaña? De verdad estoy tratando de descifrar qué es. Porque como siempre está con su sonrisa, siempre es muy amable, nunca es concisa en lo que está diciendo. No sé por qué lado va, si es personal o no. Nunca es concisa con lo que está diciendo. Es fuerte eso. Y no, porque no va directo al punto, ¿viste? Da vueltas hasta que siga, cuando hay algo que las... Como por ejemplo el cero de Lourdes que le puso, ¿no? Es que ahí nace. Pero bueno, es también su parte de hacer show y ahí como jurado tiene que ocupar ese lugar. Claro, creo que lo encontró ese día que puso el cero y está bueno ahí medio como... Está bastante... No sé si la vieron ustedes, chicas, que estaban ahí también mirando, pero el martes estaba bastante pendiente de lo que pasaba con el VAR. Un poco disfrutaba de la situación de ver que el VAR no lo convocaban o que nadie lo pedía, se reían, hacía comentarios así. Y estuvo pintado un poco. Bueno, al principio sí, al principio sí, pero después... El VAR estaba enojado. Se terminó pidiendo a Polino. Muy enojado. Yo no sé si te importa lo de Pampita, pero aquí te queremos decir que al unísono los bancamos como pareja. Sí. Siempre show los bancamos. Gracias. Ya estoy muy contento. Se lo merecen. Gabo, muchas gracias por haber venido. La verdad, toda la suerte. Laburen en lo creativo fuerte porque me parece que ese es el costado de ustedes. Está buenísimo y queda demostrado todo el tiempo lo buenos que son en ese lado también, además de en el baile. Perdón, ¿no desfiló Gabo? ¿No desfiló Gabo? Ah, muy divino. Para mis amigos de la jaula de la moda que siempre están ahí haciendo un aporte y correcciones. ¿Te critican en la jaula o te miman? No, tienen la mejor. Igual siempre me dan algún palito, pero bueno, creo que también soy un provocador y me encanta que me critican. El detalle, ¿dónde está el pañuelo? Mirá, ¿viste? Metido en el ojal. En el ojal de la camisa. Muy bien, amamos. Es un divino, Gabo. Gracias, Gabo. Gabo, lo más. Antes te cuento que el 2 de julio llega, el evento astronómico más importante. Atención, el eclipse solar total 2019. Y dónde mejor que admirarlo, en el mejor lugar del mundo, en San Juan. Venite a San Juan, mirá. Eclipse solar total 2019. Viví este gran evento astronómico en el mejor lugar de Argentina. Martes 2 de julio desde las 17.30. Venite a San Juan. Novia Antonelli y Gabo, Lady Gabo, ¿son catadores de vino, por ejemplo? Ah, me encanta. ¿Sí? Empecé ahora en este tiempo. Encima de mis sueños de Mendoza, que aprovecho a mandarle un beso a toda la gente de Alas, que de su propio bolsillo se han mancado a venir a vernos en la primera gala. Estábamos muy felices. Sí, todo un grupo de 50 personas, así que muchas gracias a la gente de Alas. Te decía, porque en San Juan se toman los vinos sin precio. ¿Vos fuiste a San Juan? Ahí vamos a ir. Riquísimo. Un buen venido. Vamos a tomarse un buen vino. Corte muy chiquitito y ya volvemos con mucho más siempre show. Está Gerardo, ¿eh? Viene ahora después de la pausa. Vamos a hablar con él de todo lo que pasó de la tarde en corte y confección. Ya nos chavéis. Muy bien. Acá estamos de vuelta en siempre show. Ya está Gerardo con nosotros. Por favor, el aplauso es Gerardo. Uno de los finalistas. La verdad, llegaste a la final, Gerardo. Estamos en los finalistas. Llegaste tanto que hemos remado ahí. Primero objetivo cumplido. Bueno, bien, bien. Está buenísimo. Realmente te lo mereces. No hay... Ah, muy bien. No hay que descansar. No, hay que descansar bien para poder venir con fuerza a los desafíos. Bueno, mirá, te voy a contar. No te pierdas los últimos días de la promo estallada para dormir a lo grande con Belmo. Hasta 45% de descuento y cuotas sin interés en colchones XL. Además, hasta el 12 de este mes envíos bonificados en Cava y Gran Buenos Aires. Acercate al nuevo local Belmo de Avenida Santa Fe 1583 para elegir el colchón y las almohadas que te permitan realizar todos tus sueños. Yo duermo con Belmo. ¿Y vos? Mirá. Belmo es el colchón donde yo duermo mejor. Belmo es calidad descansar y más confort. Belmo con Belmo. Yo duermo con Belmo. Ahí está. Gracias, Belmo. ¿Vos dormís con Belmo? Por supuesto. Muy bien, ¿eh? Todo lo mismo con Belmo. Ahí está, ¿eh? El sueño es reparador. Dormís cuatro horas y es como si hubieses dormido 12. Qué lindo. Mirá. Con Belmo. Muy bien. Bueno, no desfiló Gerardo, pero acá desfila la gente. Sí. ¿Cierto? Vamos, Jerry, por favor. Vengo de laburar con él. Mirá que la campeona es divina. Mirá, esa campeona es divina. Estás contento. Vos tenés con una sonrisa particular. Estás en pareja ahí. Porque estoy con ustedes. No, no. Estás callado. Estás callado. Gerardo, un poquito de actitud para el desfile, por favor. Vamos, dale, 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 dale. Estás divino, dale, de verdad. Exclusivo, Gerardo. De corte confección en la pasarela. Me hacía un rosario, Gerardo, ¿ves? Es extraño. Yo hoy me hice una gente, compré los cristales y me hicieron este rosarito. Saben que usan rosarios todo el tiempo, ¿no? Sí, Jerry, escúchame. Ahora que estás como en el tapete y estás full tu Instagram y estás en la pantalla. Qué vergüenza lo que acabas de hacer, chico. Malísimo. Te voy a enseñar después un poquito. Acá el chico me dice que estás más para fotos que para desfiles. Sí, realmente. Es estático. Pero ahora que sos famoso, digo, ¿te llegan más propuestas amorosas? No sé, hombres, mujeres, lo que sea. No, me llegan muchas propuestas de mujeres, chicas. Estoy ya retirado del tema, pero me llegan más propuestas de mujeres que de hombres. Y claro. Son más lanzadas las chicas. Me encanta, igual me halaga un montón. ¿De qué edad, Gerardo, de todas las edades? Y presencia, viste, yo soy un tipo grande, así que ya tengo un target un poquito. No, pero hay de todo. Pero ¿cómo es esa historia? ¿Querés contarnos también un poco cuando empezaste a quizás retirarte? Estoy muy privada, pero yo empecé siendo... ¿A eso te referís? Sí, sí, sí. No, fui bisexual, mi primera juventud, digamos, tuve una hija, todo eso. Y después ya estuve en pareja muchos años con un médico. Y bueno, de ahí sí, ya nunca más volví a la bisexualidad. Claro, claro. Mirá, que lo vi bien. Pero es que tan sintéticamente que me dio como pánico. Pero espera, ¿estás en pareja ahora? No, no, no. Estuve en pareja muchos, muchos años y después hace 10 años que te soltero. Pero ¿por qué? Tanto es un chico muy hermoso, muy amoroso, talentoso. Algo debe tener. ¿Qué pasa? Viste que las mameras dicen, 10 años solo, algo tienes. Exactamente, mañoso, mañoso. No, 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 soy muy exigente, posta que sí. Sé que sí y sé que esa exigencia también es una barrera que pongo. Pero yo soy de otra época, entonces a mí realmente, como decís, que a mí me hablen en las redes, sea quien sea. Y que las propuestas sean tan poco seductoras. No me seduce, eso es lo que me pasa, nada me seduce. Me seduce mucho una persona que te invita a tomar un vino, a charlar hasta la madrugada. Que la pases muy bien y que después de eso puedas hacer todo lo que quieras. Pero empezar por hacer todo lo que quiere el otro y después ver si te tomas un café o un vino. Claudicas ante qué. ¿Qué atributo tiene que tener? No, 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 no me seduce. Escuchame. Tiene razón, tiene razón. Sí, está bien lo que dice. Arranca por otro lado. ¿Qué atributo, no físicamente porque el cuerpo es... No me interesa lo físico. Es que por eso te digo, el cuerpo es un envase y la verdad es que no. Al final de cuentas pasa el tiempo y el envase empieza a decagar, ¿no? Pero ¿qué atributo tiene que tener un hombre, un chico para que vos claudiques? Lo tengo que admirar y eso es muy difícil. Qué lindo eso. ¿Qué admirás? De una persona. Bueno, yo, por ejemplo, estuve en pareja muchos años, mi expareja era un tipo muy solvente en lo que hacía, un médico que es muy reconocido y... ¿Famoso? No, 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 muy reconocido en nuestra ciudad y una eminencia en su especialidad. Entonces, evidentemente, yo soy un tipo que tengo mucha personalidad y también me gusta tener al lado una persona que no lo sienta como... Viste como se dice, no el que te acompaña, ni el que te lleva la cartera, ni el que está... Tal cual. ¿Entendés? Otro que sea a la par de uno, que vos digas, mira, a mí me está haciendo bárbaro porque tengo un montón de pilas de hacer cosas y a vos también. Bien, y yo admiro lo tuyo, voy a admirar lo mío. De Fabiáncita te enamorarías. Sí, es el tipo de... Ese perfil sí me enamoraría. Sí, está en pareja. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Parece el de los locos Adam. Se va, el desafío no lo fue. El día de Lucas, el día de Lucas. No, no, no. Mandamos un beso a Fabián y a su pareja, por supuesto. Bueno, sí, si no te metas en conflicto, mirá, Gerardo, no hay nada. Te falta poco para el final. No, no voy a entrar. Van acá, van acá. Vamos a ver lo que pasaba esta tarde en Corte y Confección. Si no lo viste, mirá. Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo. Estamos muy contentos porque seguimos con este desafío Claudio Cozano. Atención participantes. Solo quedan 30 minutos para terminar este maravilloso desafío. Juan. Fabián, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Otra vez con mucha cantidad de tela te veo. Siempre tengo un barro. Parece por lo menos que haces mucho. No sé si después pasa, pero así, parecido a la montaña, sí. Con esto estoy armándole a... Que ahora tengo que unirlo, tengo acá con alfileres. A mí el rosa con naranja me encanta. A mí también me gusta. Sí, la comisión me gusta. Pero como tenía mucho más rosa, entonces uso el rosa para afuera y abajo le pongo el naranja. Ahí estaba bordando. Oh, mirá. ¿Viste? Pasa que está como cuidadito, ¿eh? No, no, sí. Ya va a cortar uno, yo te juro que te pongo a la saca, ¿eh? ¿Qué? Miráme y no me toques esto. Más o menos. No, no, no. Pero me da como vértigo. Ah, vamos al amarillo. Ah, que amo al amarillo, mirá. Acá ya. De la geometría, ¿eh? No, ¿sabés que lo estaba mirando? Mirá. Yo creo que te interpretó un montón, ¿eh? Sí, sí. Sí, acá veo una pechera muy cosanesca. Sí, sí, muy cosano y muy que se lo podrías poner a Susana. Totalmente. Ay, genial. Sería fantástico. Divino. Le hice, bueno, el mismo recorte atrás. Ay, qué trabajo. O sea que lo hiciste en toda la prenda, fíjate, Vero. Claro. Da la vuelta acá. Formaste como un canetón. Este cierre no es fácil ponerlo en este satén. No. No. Y lo hice todo doble. ¿Pero lo empercalinaste? No. Ah, ¿por qué eso? No. Siempre te convienen las telas livianas ponerle una entretela de tela para que no se note y te permite, pues si no la máquina te lo arrastra, ¿viste? Bueno, acá con una entretela finita y ahí le da como cuerpo al satén. Acá póneselo. Acá sí haceselo. Está bueno. Ahí. Y mirá esto, lo que tenés acá. ¿Por qué no agarrás como así a Mel? Pistola de silicona. Y un montón. ¿Listo? Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Hasta acá llegamos. Corriendo a esas maravillosas, a vestir a esas maravillosas modelos que tenemos nosotros que cada día están mejor. La verdad, no sé cómo estarán ustedes, pero les fue a todos muy bien. Vamos a ver Está muy concentrado Claudio Porque va a tener que elegir El diseño que más lo represente El más cosanesco, el que más le pareció que sí Nada, voy a elegir el más cosanesco Porque es la consigna en realidad Pero lo que más respeto y valoro Y que veo que cada uno puso su impronta Y eso es lo importante, ¿entendés? Hoy la consigna era este Y bueno, hay que hacer eso Entonces Los 10 Puntos Son Para ¡Gerardo! ¡Bien, Gerardo! ¡Bien! ¡Excelente, Gerardo! ¡Bravo! ¡Bravo, Gerardo! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! Gerardo que ganó también el desafío del Sacerrano El de Jorge Bañez O sea, interpretás muy bien a los diseñadores argentinos Sí, primero los conozco mucho Y aparte creo que tengo Una solvencia técnica para resolver Impresionante Moldería que para mí no es la que yo uso ¿Qué tiene el estilo cosanesco Que no tenga de repente otro estilo? Es mucho el color Muy cargado, muy bordado Son muy elaborados en ese sentido Mucho recorte y mucha piedra Son caros Costosos en tiempo Tal cual, sí, mucho trabajo Sí, mucho trabajo Señores, lo felicitamos a Gerardo Gracias Por el mayor puntaje Impresionante Nos vemos la próxima Seguimos, seguimos Seguir rompiéndola Sigue, Gerardo Hoy te digo, para mí es una incógnita Quien va a ganar corte y confesión A mí me gustan los seis No quiero que se vaya ninguno Son muy buenos No hay chance de que gane los seis Muy bien, bueno, vamos a ver Si se abre voto telefónico ¿Por quién votarías ahí? Ah, 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 ah Acá somos muy panquequesas Gracias Gerardo Muchas gracias Por haber venido De verdad Nos vamos rápidamente a nuestro móvil Porque está Martín En un rato arranca Genios de la Argentina Hoy desde el estudio Así que vamos a chumbear un poquito A ver cómo está lukeado El estudio de Showmatch Martín, contanos Sí, hoy es el cumpleaños de Martín Muchas, ay, sí ¡Feliz cumple! ¡Martín! ¡Feliz cumple! Hoy fue el cumpleaños ¿Cuánto? No, mentira 22 Un niño martincito La misma edad que no es Pero con carisma Con carisma Con carisma Muchas gracias Muchas gracias En serio ¿Dónde va a estar sentado el jurado? A ver, mostrarnos Vengan, atención Este es el estudio de Showmatch Que hoy jueves se viste en vivo A las 22.30 horas de Genios de la Argentina Este es el lugar del jurado Los cuatro estrados, las sillas No sé todavía bien el orden, eh Pero atención Va a estar Patricia Sosa Va a estar Oscar Mediavilla Porque no están los pimpinelas esta noche Va a estar Guillermina Valdés Y regresa Valeria Lynch Ay, nos encanta Guillermina Bien Les digo No, un trabajo siempre está con esto De la gente de pantallas, de sistemas Los chicos de cineografía, de utilería Han armado esto que es espectacular La tribuna va a estar por detrás Exacto O sea, el jurado está de espaldas a la tribuna Como lo hemos visto en Santiago del Estero Como siempre Así en el estudio En verdad es El jurado le da el frente al participante O sea, lo ve de frente, ¿sí? Y la espalda a la tribuna Las cámaras que toman al jurado Van a estar escondidas por los costados Y después todo es frente con Marcelo Y los participantes Chicos, recordemos que Un estudio hermoso, chicos Recordemos, Martín Que la semana pasada Tanto jueves y viernes Lideró la franja horaria Genio Impresionante lo que ha causado Conmocionó Santiago del Estero Pero aparte la tele argentina Impresionante este reality show Un Marcelo viajando Y una cosita Por todas las provincias Y también fue casting en Paraguay Y casting en Uruguay Más de 20.000 personas Fueron audiciones eternas De mucha pero mucha gente Y hay muchos talentos por conocer Hay mucho talento en los talentos Mucho, ¿eh? Ahí seguramente vamos a estar todos prendidos al 13 Esta noche a las 22.30 Un ratito nada más Gracias, Martín Ahora sí, como Dios manda Feliz cumple Feliz cumple Un gran trabajo de Martín Te queremos Yo también a todos ustedes De una particularidad Una particularidad, chicos En este programa Todos los integrantes de este programa Estamos en el rango etario De 20 a 30 Sí, claro De 20 a 30 Ponele Todos Ponele que sí Ponele que sí Bueno, no es hermosa Y protegido Y cuida la salud de tu familia Con ayuda médica Escucha Cuenta con más de 180 unidades móviles Y 30 bases de salida Conformando el grupo Ayuda Médica Con cobertura, no es En todo el país Así es Llama al 3754-7788 Ayuda Médica Mirá Grupo Ayuda Médica Cuidando de la salud De más de 2 millones de personas Y reforzando día a día Su compromiso De promover salud Grupo Ayuda Médica Anoten en casa A los genios de la Argentina Porque si alguno Viste, son inexpertos Los genios no están acostumbrados A alguno le bajan la presión O pasa algo Llaman a Ayuda Médica Inmediatamente los atienden Ahí va, eh Bueno, hasta acá hemos llegado Nos tenemos que despedir ¿Cómo es tu Insta? Arroba Noe Antonelli Yo te sigo Bueno, muy bien Ay, qué lindo ¿El tuyo? Arroba Tom Rocks Dente Muy bien, ahí está, eh Que los chicos lo cuentan mañana Mañana también No hace falta No, no, no Bueno, nos vamos, eh Hasta mañana Si Dios quiere Nos encontramos a las 8 Como todos los días acá ¿Dónde, Tomi? En Ciudad Magazine Noe Chao 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 Me encanta ¡Gracias!